Hoy vamos a hablar sobre el cine y el surrealismo. Preguntarnos un poco qué es lo que necesita el cine como medio audiovisual para recrear los sueños, ¿no? Bueno, entonces podemos partir con que los cineastas tienen un montón de herramientas variadas para contar historias, como pueden ser diferentes tipos de cámaras, diferentes tipos de luces, diferentes tipos de lentes, sonidos, música, montaje, un montón de cosas, ¿no? Pero hay algunos que han usado estas herramientas físicas. De otra manera, como de una manera un poco diferente, ¿no? Y esta variación en el uso de las herramientas nos hace preguntarnos si es que las películas pueden llegar a ser sueños, o qué relación tienen las películas con los sueños, ¿no? Y a la final, esta es una experiencia a la final un poco onírica, ¿no? El surrealismo como tal es un movimiento artístico que inicia André Breton en 1924, con un escrito, un manifesto que lo usa para definirlo, básicamente. Acá habla un poco sobre cómo la autocensura, impuesta principalmente por la sociedad, limita la capacidad de creación del individuo como artista. Habla de que una persona debe dejar todas estas ataduras y dejar que la imaginación fluya sin límites, ¿no? Entonces, eso es como resumen del surrealismo. ¿Quién fue el primero que lo llevó al cine? Pues Luis Buñuel, creo. O sea, de lo que entiendo fue él. Y lo hizo a través de un cortometraje que se llama Un perro andaluz, Un cin andulua, andulua, no sé frases. Y en este corto hizo muchas cosas que ahora nos parecen un poco más normales e intenta transgredir un poco estos esquemas narrativos de la época e intenta provocar un impacto moral en el espectador a través de imágenes bastante fuertes. Usa el recurso del delirio y del sueño un montón de veces dentro de este corto. Lo que propone el surrealismo como movimiento, el artista está restringido por la sociedad y solo puede liberarse a través de esta carga irracional, ligado mucho a la locura o al sueño. Entonces, acá quería hablar un poco del tema del montaje. Al igual que en los sueños, una escena dentro de una película inicia en medio de la acción. No tienes como un inicio y un final como tal de una escena. No es como que ves al personaje levantarse de la cama y hacer todas sus cosas hasta que llega la escena que realmente quieres contar. A menos que de eso se trate los cortometrajes universitarios. Además, una película puede saltar en el tiempo sin necesidad de explicar cómo o por qué los personajes están ahí. Y ahí nosotros como audiencia al ver estas cosas aceptamos esas elipsis bien hechas y continuamos con el sueño, ¿no? Entonces, ¿cómo es que las películas pueden introducirnos en una realidad inventada? Si es que se ponen a pensar, la manera en que soñamos es muy parecida a cómo están hechas las películas. En el libro más famoso de Walter Munch, si es que es el más famoso, no lo sé, ya lo voy a investigar, que se llama In the Blink of Night, súper recomendado. Yo aún no lo termino de leer, solo he leído partes. Básicamente, mi pana Walter dice que nosotros aceptamos los cortes porque se asemejan mucho a la manera y que las imágenes son yuxtapuestas en nuestros sueños. Y en la oscuridad del teatro, nos decimos en efecto que esto parece real, pero puede no serlo porque es visualmente descontinuo. Y por esto debe ser un sueño. Esto quiere decir que las películas afectan a un nivel subconsciente, al igual que los sueños, y que podemos llegar a creer cualquier cosa onírica que se nos presente. Una técnica muy común del cine es manipular la orientación espacial de los objetos para crear efectos dramáticos, ¿no? O manipular las expectativas de la audiencia, así no tengan ninguna lógica. Y todo esto era para hablar de Mulholland Drive. Yo no soy muy fan de Lynch, pero creo que Mulholland Drive es una película que expresa muy bien estos puntos que estoy tratando. No necesariamente porque me gusta el Lynch. No me gusta tanto. Entonces, Mulholland Drive tiene estos diálogos como súper exagerados. Y Lynch nos indica que algo está pasando o va a pasar. Pero a la vez, todo parece carecer de profundidad en la peli. Y toca examinar un poco todas las pistas que nos muestra Lynch durante la película como por la superficie. Pero se puede interpretar como esta simplicidad es un engaño. En Mulholland Drive, al igual que en cualquier otra película, lo que está en riesgo es la realidad que se nos presenta. Y aquí entra una meta del cine, que es hacerte creer esa realidad. Lynch nos crea expectativas y luego nos hace pensar lo contrario. Dejando como este amargo vacío dentro de nosotros. Y cuando pensamos que resolvemos el misterio de la película, nos enfrenta nuevamente sumergiéndonos más en este sueño. Mostrando esta realidad de Betis que ha visto la película. Sin cumplir ningún tipo de expectativa. El surrealismo pretende que nos dejemos llevar por el inconsciente y los sueños. Pero cuando este tipo de obras nos capturan y nos la creemos, sabiendo aún que son falsas, acabamos sumergidos en un torbellino de emociones. Entonces eso, básicamente, era lo que quería hablar el día de hoy. Estoy aprovechando que aquí teníamos que grabar unas cosas de una producción. Y estoy aprovechando el set para grabar este video que ya lo tenía armadito. Quiero agradecer a los artistas que me prestaron su música para el video de hoy. Que son Adam Priest Group con su canción Euquero Bosé. Ramiro Pineiro y Rita Pallés con su canción Sonoroso. Como siempre voy a dejar todos los enlaces de los artistas a sus redes sociales y a la canción en la descripción y en tarjetitas por aquí. Y eso, básicamente, voy a dejar igual, como siempre, en la descripción, mis links a mis redes sociales. Sigo streameando casi todas las semanas en Twitch. Esperemos que cuando este video salga aún siga streameando el video con el sol. Y eso, básicamente, muchas gracias por ver el video de hoy. Compártanlo si lo ven interesante y si no, pues comenten por qué no. Y ya, y eso es todo. Gracias.